Más de 15 horas de negociación no fueron suficientes la pasada semana para que trabajadores y empresas llegaron a un acuerdo en el CERCLA. A las 6 de esta mañana han comenzado los paros. Los trabajadores no ceden en sus pretensiones y mientras los sindicatos muestran su preocupación por la posición que ha adoptado la patronal. No sabemos qué pretende, si está intentando presionar al ayuntamiento o posicionándose para futuras negociaciones cara a lo que le puede venir de recomposición del transporte público. Y mientras en la ciudad... ¿Se cuelga de autobuses? No tengo ni idea. Y es que a pesar de las informaciones difundidas en los últimos días en los medios de comunicación, muchos se enteraban a primera hora de la mañana del comienzo de los paros y la noticia no ha sentado muy bien. Pues lo ignoraba por me enterar aquí que hay esta familia, yo no lo sabía. Hoy llego tarde pero no sé. Si te levantas con la hora medio justa y esperas el autobús una hora y no vienes, pues es normal que tenemos que ir. Pocos eran los autobuses que circulaban por las calles, tan solo lo han hecho los servicios mínimos. Hoy mucha gente porque menos servicios. Y tensión, ¿no? Y tensión y nervios. Y con la tensión en la calle, el resto de los trabajadores se concentraban desde las cinco y media de la madrugada a las puertas de la rover para controlar que tan solo se ofreciera el 30% del servicio. En total son 39 coches, los que salen del servicio mínimos. ¿Están saliendo a su hora? Están saliendo a su hora y sin ningún problema. Tras dos reuniones, la pasada semana en el SERCLA no se alcanzó el acuerdo y el de hoy tan solo ha sido el primero de los paros anunciados. Las jornadas de huelga se producen en esta semana, lunes, miércoles y viernes, 12, 14 y 16, de 6 a 10 de la mañana. La semana del Corpus sería 20, 21 y 23 días completos. Los trabajadores reivindican una subida salarial que ha coincidido con el aumento de las tarifas del autobús desde el pasado sábado. Esta petición, esta subida salarial es totalmente justificada. No entendemos la postura de la empresa y esperemos que esto se arregle pronto. Mientras, la empresa ha manifestado su intención de continuar con las negociaciones. Hombre, acercamientos hay acercamientos constantes, lo que pasa es que llegar a un acuerdo no es fácil. El otro día nuestro comité de empresas se levantó de la mesa con una propuesta que había hecho el SERCLA y que habíamos estado construyendo durante toda la mañana. Bueno, pues esperemos que a lo largo de estos días podamos resolver el conflicto. Y por no faltar, no lo ha hecho ni el Chiqui Chiqui. Una original versión compuesta por los propios trabajadores. Uno, no puede mear. Dos, ni cafelito. Tres, culo cuadrado. Cuatro, mira el reloj. Ya a las 10 de la mañana se ha restablecido el servicio con normalidad. De no producirse un acuerdo, el próximo paro se realizará el miércoles. Quiero acceder a los retornos de la ciudad.